¡Bienvenidos a la parte Games de By Gadget Show Episodio 5! Y como siempre, tenemos la sección de juegos que ha estado teniendo bastante pegada, que son... Cuatro juegos, cuarenta segundos, cuarenta segundos por cada juego, dos minutos cuarenta en total. Y empezamos. El primer juego se llama Spice Invaders, no es Spice Invaders, es Spice Invaders, que trata de reinventar el género de Tower Defense que ya ha estado bastante gastado. Y lo hace bastante bien, la aplicación es totalmente gratis, es universal, es para iOS. Y eso es genial, o sea, es la mejor alternativa que tienen ahorita a Fieldrunners, que está a 2.99 o a un dólar en iPhone. Tiene una inmensa cantidad de niveles, creo que son más de 50, que viajas alrededor de todo el mundo. Tiene música simpática y el modelo freemium funciona súper bien. Está totalmente gratis y nada, bájenlo. Si ya es la primera vez que juegan en Tower Defense, es una súper entrada y es gratis. El siguiente juego se llama Ghost Trick, el excelente juego de Capcom que salió para Nintendo DS, que en Nintendo DS está a 30 dólares. Y para iOS está gratis, gratis entre comillas. Gratis, juegan los dos primeros capítulos gratis y de ahí tienes que pagar 9.99 por el juego completo. Que es un precio bastante razonable, que es un tercio del precio en Nintendo DS. Se trata de que tú eres un espíritu y que tienes que controlar objetos inanimados para evitar que la gente muera. Y hay una historia de por qué te han matado y cosas interesantes, mecanismos interesantes. Los gráficos están súper bien hechos y la historia también genial. El tercer juego se llama Splush, que se trata de agua. Que revientas un cactus y sale agua y tienes que como que darle, regar toda una región. Pero lo que tienes que hacer es girar tu iPhone o tu iPod, porque es universal, está a un dólar. Y vas a parecer loco, así que está girando el agua. Tiene mecanismos súper interesantes y, por ejemplo, tiene como gusanos que tienen que tomarte para después orinarte, para dejarte en el otro lado. Y hay flores y simpático y Splush. Y Splush. Es Splush. Súper simpático. Y el último juego de la semana, Ragdoll Blaster 3, que es, bueno, después de Ragdoll Blaster 1 y 2, es un juego que juega bastante con la física, que tienes un cañón y controlas y que dispara muñecos. Y los muñecos tienen que caer, tienen que recolectar monedas y caer sobre un target y te dan premios por qué tan, por menos, si usas menos muñecos, si usas menos tiempo, si usas, mientras menos todo, mayor puntaje. Y son un montón de niveles. Se han inscribido por Backflakes Games, que siempre hace buenos juegos. Y está a un dólar la versión de iPhone, dos dólares la versión de iPad. Es súper simpático. Ragdoll Blaster 3. Y listo. Listo. Entonces, ya. Terminamos la sección de... Terminamos la sección de juegos. Cuatro juegos, 40 segundos. ¿Cuánto te quedas? De esto, o sea, bueno, jueguen Spice Invaders, que es totalmente gratis, es uno de los juegos más extensos que he visto. Ghost Trick, que es genial, pruébenlo de los dos primeros niveles. No, es gratis. Es gratis los dos primeros capítulos, pruébenlo, que lo van a quedar enganchados. Y los 9.99 valen la pena, o sea, es un juego interesante. Y los otros juegos, si quieren, valen la pena, son súper simpáticos. Y de ahí, la próxima semana, se vienen dos juegos súper interesantes. No, estén atentos ya la próxima semana. Y listo. Esos cuatro juegos, 40 segundos. Y esto, entonces, es el Bike Gadget Show de la semana. No se olviden de vernos en vivo el próximo miércoles. Y tampoco no se olviden de dejarnos las preguntas en preguntas arroba bikegadget.com, si va a salir aquí abajo, porque las vamos a responder en el show, en la primera parte, ¿no? Como vieron la primera parte. Así que ya nos vemos la próxima semana, y el miércoles a las 9 de la noche en vivo, y los días de la semana que son domingo o lunes. La versión editada, miércoles y viernes. Viernes es de juegos. Sí, viernes es de juegos, que es el segmento pequeño. Así que, chau. Chau.